Música Hola a todos simbios de las cavernas rompiendo ecosistemas Aquí llega SmigChim presentando gameplay de Trollfest Quest 1 Y vamos a la segunda parte ya Vamos a ver que niveles nos encontramos y a ver si nos los podemos pasar Vamos a darle a Next Ok, aquí me quieren matar, no se que hacer, tengo que tomarme esto No, me muero Creo que no tengo que toparme nada y esperar a que se acerque la pared Y esperar a que no me maten, ¿no? Vamos Aquí hay algo Me di cuenta justo, me cae un botón ahí Vamos al siguiente nivel, ¿vale? Busca 10 Trollfest en 10 segundos Vamos No me da tiempo, ¿no? Vamos a intentarlo otra vez Este, 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 este de aquí Vale, me queda, no se cuantos me quedan Ya, ya A ver, los voy a contar porque si no no me voy a hacer esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eh, 9 Me la quiere liar este juego 10 Ah, acerté Vale, el último estaba en la cara del papelito Y eso era Vamos al siguiente nivel Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? No pisar esto, ¿verdad? No Ah, vale, tengo un botón de Jump que seguramente no funcionará, pero voy a probarlo Jump Oh, funciona Vamos ¿Qué? Vale, puedes hacer dos veces, pero en la última no, creo que no se tiene que saltar Bien, vamos Una Ay, me olvidé de saltar en la segunda Soy así de inteligente, lo sé, pero bueno Vamos, saltamos una vez Saltamos dos veces Y aquí no saltamos, ¿verdad? Eh, ganamos Saltamos Ya está, ganamos Se tiene que saltar dos veces y aquí creo que se salta, pero después de pasar Vamos a ver Eh, son notas musicales, ¿y qué tengo que hacer? Ah, vale, hacerlo igual que en el dibujo, ¿no? Amarillo, rojo, verde Amarillo, rojo, verde, naranja En serio, no puedo, mi vista no da tan rápido Ah, he pestañeado, he pestañeado Rojo, verde No A ver, vamos otra vez Amarillo, rojo, verde Si no se ve Amarillo, rojo, verde, naranja Azul No, no tengo ni idea de cómo se hace esto Es que se encienden todas a la vez Amarillo, rojo, verde, naranja ¿Y ahora qué? Ah, ahora me doy a mí mismo Vale, ahora sí Uf, otra vez es esto Ahora tenemos que unir los cables, ¿no? O le doy al botón Vamos a unir el rojo Le doy al botón ¿Estamos en el principio, no? No Trollfest Quest completa Ah, que ya me he pasado el juego, ¿verdad? Sí Bueno, pues Espero que os haya gustado Esto ha sido Trollfest Quest 1 Darle like, comentar, compartir si podéis Y muchas gracias por verlo Tengo pensado subir el 5, pero no sé qué día Y eso era todo Adiós Adiós